Ay man, ey, ey, ya, ya Me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen, yeah Me queda bien, me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen, yeah Yeah, yeah, yeah Mami dale agárrame la mano Sentiré el calor de como tú nos miren Que si acaso hoy se está a mi lado Se me hace más fácil afrontar esa vida Estos blancos ahora quieren matarnos Porque no toleran vernos tan arriba Yo fronteando, contando lo que vivo Sin tener que ponerme a una mentira, yeah, yeah Y ahora vivo en la mansión A poca cuadra en mi avenida Casi que la veo desde el balcón Mientras estoy quemando porquería Y que me creo que soy El mejor al menos en estos días Cada liga tiene su Jordán Es obvio que yo soy el de la mía Yo no tengo seriedad Viví en un mar de simpatía Liga Italia Serie A Niño y que río en Navidad Que como me van a bajar Si que yo ya nací arriba Que como me van a bajar Si soy dueño de la liga Fuck you feel it, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo puta como un rockstar Tomo pastillas como un rockstar Fuck you feel it, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo puta como un rockstar Tomo pastillas como un rockstar 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 Yo soy un rockstar Yo soy un rockstar Yo soy un rockstar Yeah, yeah